Este es un buen ejemplo de lo que está afectando nuestro pueblo. Claro, sí. Ah, son cañerías, tuberías de agua. Claro, la nueva tecnología. Ya no se abren canales, sino que se utilizan puentes de agua, podría decir. Yo lo podría denominar así, a través de tuberías. ¿Y los guajanos en la parte de la tecnología está avanzando? Claro, me mantiene ese magnífico. Y sobre todo son tecnologías ingeniosas. Los romanos hacían construcciones así tremendas hasta esa altura y ahí arriba conducir el agua. Pero el guajanino no. Cable, tiende la tubería y se abastece de agua de una forma económica e inteligente. Muchísimas gracias, hermano. Esta es la vivencia de nuestro pueblo. Esta es la inteligencia del pueblo chanca. Y esto es la irresponsabilidad de los foráneos que vienen a traer progreso. Claro, es buena la carretera, pero causa una tremenda erosión talando los árboles. No importa que sean los nativos, no les interesa a ellos. La cosa es cumplir con los contratos y los objetivos y minimizar sus costos, destruyendo la naturaleza. Este es un claro ejemplo. Imagínense en tiempos de lluvia todo lo que se va bajando, bajando. Miren cómo se está perdiendo. Es labor de las autoridades y sobre todo responsabilidad del pueblo de poder rescatar lo que era antes. Muchísimas gracias, Pepe Laura, dando testimonio de acá, de la naturaleza de nuestra tierra.